Ese sistema de retención que ven allá es el primer sistema de retención de basura flotante que se instala en todo el país. Y la inversión que hicimos aquí en comprarlo e instalarlo fue un millón casi 300 mil pesos. Este sistema está impidiendo que más de 28 mil kilos lleguen al mar. Queremos poner dos sistemas más este año, estamos hablando de 66 mil kilos más. Vamos sumando, vamos haciendo, la comunidad se va sumando. Y lo que hicimos fue formar con los vecinos que de por sí ya limpiaban redes de recuperación de plástico. Porque el proyecto que nosotros traemos tiene como objetivo que los plásticos no lleguen al océano. Como 14 personas que están con nosotros colaborando en esa red en todo lo que es la cuenca de los laureles. Y ya vamos a comenzar a trabajar fuera de los laureles porque queremos que el impacto sea municipal. Hoy fue un gran día para este lugar. Por lo menos se sumaron las voluntades políticos. Pero la idea era empujar al sector privado a entrarle, a poner el hombro, como decía el embajador. Que aquí puede ser uno de los gran ejemplos. En la manera en que un río que crea tantos problemas aquí en Tijuana, en San Diego, para la ecología, en el mar. Que aquí hay una solución. Hacer una sinergia con todos los niveles de gobierno, con la sociedad civil, con la comunidad y también con la iniciativa privada para empezar a atender un problema global. Que son la acumulación de los plásticos y que están terminando en los océanos. Porque si bien la problemática es en conjunto, hoy demostramos que la solución también es en conjunto. Tenemos que tomar responsabilidad también. Tenemos que ponerle mucho coche aquí, demasiado plástico, que viene de nuestro estado también. Así que todos necesitamos ser parte de esta solución. Y como hemos escuchado del senador Hueso, también tenemos que asegurar que tenemos más dinero en este juego. Nosotros trabajamos mucho con la SILA, trabajamos mucho con CONAGUA, con la EPA de Estados Unidos para que este tipo de proyectos se lleven a cabo en las distintas etapas. Así que estaremos igual poniendo el hombro, como dijo el embajador. La iniciativa privada está empezando a reconocer que ya es un problema. Que ellos mismos están produciendo todo este plástico a nivel mundial. Y por nuestra parte, yo me llevo el mensaje a mis presidentes del Consejo Continuario Empresarial. Y vamos a hacerlo más grande, vamos a hacerlo más efectivo para que tengamos una mejor ciudad. De tantas asociaciones civiles, estamos trabajando de manera colaborativa para la mejora del medio ambiente. Hoy demostramos que estamos listos para trabajar en conjunto, para crecer juntos como región. Pero realmente sí es un día especial en estar aquí con toda la comunidad y de conocer que todo tipo de proyecto va a tener un papel en la solución binacional. Por medio de mi puesto en el Senado me comprometo a seguir apoyando. Que esto va a funcionar cuando nosotros entendamos que como equipo podemos llegar más lejos. Se va a ver, se está viendo poco a poquito, pero los invitamos a todos los vecinos que no se desanimen, que no se desanimen que todo esto va a ser un logro.